bueno aquí estoy haciendo mi desayuno para ir al gin este guineo lo voy a mezclar con un poquito de avena y leche de almendra aquí tengo la leche, lo voy a calentar con todo esto y estos van a ser los toppings que van a ir arriba el arándano, la mantequilla de maní y el coco y le voy a poner vainilla al banano para que sepa más rico hola chicos, buenos días bueno hoy les voy a enseñar un poquito como, les voy a explicar como grabo y miren aquí tengo preparadas las cositas para lo que es la grabación estoy en contraluz, pero bueno, aquí están las cositas que voy a grabar se las voy a enfocar rapidito porque hay mucha luz del lado de allá entonces voy a enfocarles, bueno vamos a grabar dos videos uno que es abriendo un juego de mesa que es este que es bastante loco es este de aquí que se supone que tienes que explotar granitos y el que le caiga lo que sale de ahí pues esa persona pierde y también acá tengo mis productos de belleza productos de belleza porque voy a estar grabando un video del cuidado del cabello de los cabellos rubios que ya muy pronto lo verán en mi canal y bueno, aquí está el set y miren la vista tan bonita que tengo acá atrás y acá también hay unas ventanas muy grandes y bueno chicos, esto es más o menos lo que estoy haciendo ya estoy lista me falta la chompita para ya comenzar a grabar el videito y ahí al fondo está desarreglado pero ya termino de hacer los videos y ordenamos todo y bueno, esto es un poco de mi día a día y bueno y pues nada chicos, espero que les vaya gustando el video y por supuesto un poco más, conociendo un poco más de mí así que nada, nos vemos más luego con este look voy a grabar con este look probablemente me vean en el video de cuidado de cabellos rubios aunque no es que tengo el mejor cabello planchado en este momento pero así voy a grabar porque me estoy cuidando el cabello de calor así que nada chicos así voy a grabar y nos vemos en el video, vayan a verlo i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time i'm alright i've seen a lot of change been through a lot of pain things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i'll see you next time